Avance el curso proporcionado por el COTAS Es para los productores y dio inicio el 16 de octubre para culminar el 16 de noviembre El curso denominado Aplicación de Paquetes Tecnológicas para la Modernización de la Infraestructura de Riego e Incremento de la Eficiencia de los Cultivos de las Unidades de Riego en el Acuífero de Río Verde se está llevando a cabo exitosamente. Al respecto mencionó Valentín Torres Gobea, titular del COTAS Mira Alejandro, qué bueno que lo mencionas. Hoy iniciamos nuevamente a las 4 de la tarde con una sesión en donde participa gente de la Comisión Nacional del Agua con el tema de derechos y obligaciones de los usuarios de aguas nacionales En este tema es importante que la gente acuda porque se dilucidarán muchas dudas que la gente tiene respecto a sus títulos de concesión El día de mañana reanudamos con el tema de fertilización orgánica que también es muy importante y con el cual pretendemos que se utilicen ya menos fertilizantes químicos Hablo además del módulo de atención a la población que tiene la Conagua en este municipio Mira, efectivamente el personal del Centro Integral de Servicios de la Comisión Nacional del Agua de aquí de la Dirección Local San Luis Potosí está acudiendo a las instalaciones del Distrito de Riego 049 con la finalidad de apoyar a los usuarios que requieran ejecutar algún trámite relacionado con su título de concesión Trámites como lo que son prórrogas, lo que son transmisiones de derechos, lo que son perforaciones y un sinnúmero de trámites a lo cual el personal que asiste puede ayudarlos Nosotros como COTAS estamos apoyándolos en la integración de los expedientes para que ya una vez integrada toda su documentación pues puedan presentarlos al personal que viene cada fin de mes de hecho ahorita están presentes el día de hoy, que es viernes y estarán presentes como última sesión el próximo mes el último fin de mes del próximo mes por el cierre de ejercicio Gracias por ver el video Noto 3 Bomberos de Ciudad Fernández anuncia que el próximo 2 de noviembre darán arranque con la primera academia de bomberos que durará 8 meses el costo 200 pesos de inscripción y 200 pesos por mes Al respecto mencionó Eli Barragán, subcomandante de bomberos Nota 4 El pasado domingo se dio la inauguración de las nuevas instalaciones del Comité Directivo del PAN en Ciudad Fernández en el cual se notó la ausencia de varios actores políticos entre ellos Gildardo Moreno Hernández quien habló del porqué de su ausencia y dijo urge renovar el partido, fuera los dinosaurios y darle paso a los jóvenes Nota 5 Hoy se llevó a cabo la segunda de 8 reuniones por parte de los docentes de educación primaria En esta ocasión, los maestros de la zona escolar 146 que comprenden escuelas de la Ribera y Cabecera Municipal se reunieron en el plantel ubicado en el ejido Los Llanitos Los temas a evaluar son los resultados de la última evaluación donde matemáticas y español siguen siendo el puntero como las materias más difíciles para los alumnos Ahora se trabaja en la aplicación de nuevas estrategias para mejorar en el aprendizaje de estas materias Los maestros se ven interesados en las capacitaciones del Consejo Técnico Pedagógico Gracias por ver el video